En la Hora de la Verdad, llega el editorial de Fernando Londoño. Nuestro presidente de la república está en este momento en Chile, celebrando o recordando la trágica muerte de Salvador Allende, un día como hoy, 11 de septiembre de 1973. Yo era por entonces secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos, muy joven, y teníamos una reunión en Bariloche con todos los banqueros argentinos, que efectivamente la tuvimos y que empezó este día, un 11 de septiembre, lunes, curiosamente. Bueno, me consta lo que pasaba en Chile. Antes de la reunión de Bariloche estuve en Chile visitando los banqueros, que ya no eran banqueros, la banca se la habían quitado a los banqueros tradicionales, y Chile estaba en la desesperanza más absoluta, en la quiebra total, en el abandono infinito. En Chile no había comida, en Chile no había nada, nada. Allende lo había destruido todo. Personaje siniestro para la vida de Chile, Salvador Allende. Con su secretaria, que era su amante, con la payita. Pero, para efectos de diplomacia internacional, seguía funcionando doña Orstencia Allende, con quien aterricé en el aeropuerto de Pudahuel dos días antes del 11 de septiembre. Conozco de qué hablo. Sé de la pobreza infinita de los chilenos en aquella época. No tenían qué comer. Hacían colas interminables para que les vendieran cualquier cosa, en cualquier tienda. La situación de Chile era la de un país en bancarrota total y absoluta. Los bancos habían pasado a manos del gobierno. Las empresas industriales habían decaído de una manera vertiginosa. Los metros de tela medían 80 centímetros. Era el cuento que circulaba en Santiago de Chile antes del golpe. Pobreza infinita. No estamos aplaudiendo cualquier exceso que se haya cometido por las tropas de Pinochet en el momento de dar el golpe. No, lo que sí es un hecho es que Chile estaba en la ruina absoluta. Y después de Pinochet vinieron los llamados Chicago Boys, unos economistas liberales que llevaron a Chile a lo que ha sido hasta ahora cuando este Boric la está destruyendo. El país más próspero, más grande, más productivo de América Latina. Esa es la verdad. La verdad. Poniendo al margen cualquier exceso o cualquier crimen que se haya cometido, que todo es posible, la historia lo dirá. Lo cierto es que la economía chilena estaba en la postración total y absoluta por obra de Allende. En la miseria irremediable de todos los chilenos que no sabían con qué comer. El precio del dólar era tal que se pagaba el Hotel Carrera, lo recuerdo muy bien por la última vez que estuve antes del golpe, en un dólar. Con un dólar se pagaba el Hotel Carrera en la plaza principal de Chile, el hotel principal de Chile. Esa era la situación de Chile, esa era la situación de los chilenos. Celebrar a Salvador Allende es celebrar la miseria. Salvador Allende se nos anticipó en este camino. Hizo en Chile lo que se pretende hacer ahora en Colombia y lo que se hizo también con Venezuela. Y lo que se está haciendo con Cuba y lo que se está haciendo con Nicaragua. Acabar estos países por la vía del comunismo. Salvador Allende era comunista y finalmente no enfrentó la posibilidad de un tribunal que se organizara para conocer sus delitos, que fueron muchos, y se suicidó en el Palacio de la Moneda. Ese es el mártir de la democracia. Eso es lo que está celebrando el señor Gustavo Petro en Chile. La muerte de Chile. El asesinato de Chile a través de un gobierno comunista que lo redujo a la miseria más absoluta, más desgarradora. Los chilenos buscando un mendrugo de pan en cualquier parte. Destruida la economía agraria por completo. Destruida la economía industrial. Acabaron con Chile. Salvador Allende y su gente acabó literalmente con Chile. Me consta, esto no me lo cuentan. Lo viví muy de cerca. Hasta ese 11 de septiembre, cuando estábamos reunidos en Bariloche, con los banqueros de toda América Latina, llegó la noticia de que había un golpe de Estado en Chile. Los chilenos que estaban en Bariloche no eran banqueros, pero les habían dado un banco para que se entretuvieran con él y no sabían qué hacer. Y tuvimos que hacer una especie de vaca para que salieran con algún destino que finalmente no conocimos. Salvador Allende, destructor de Chile, el hombre que se nos anticipó muchos años a las desgracias que ahora vienen. Eso es lo que celebra Gustavo Petro, ese es el héroe de Gustavo Petro, el hombre que acabó con Chile. Editorial, 6.41 minutos. www.lahoradelaverdad.com.co Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet.